Gracias, buenas tardes. Me prometieron espacio que iba a ser breve. Algunos van a reír porque les conté una talla de ser breve, ¿cierto? Gran parte de la presentación, por lo tanto, vamos a pasar un poco rapidito. Efectivamente, el core de la presentación tiene que ver con cuánto hemos logrado recopilar respecto a las buenas prácticas que nuestras unidades de información están haciendo y que se apegan a los ODS. Quiero ser enfática en presentar lo que dice IFLA respecto a que nosotros podemos ser un socio y más allá de un socio, más allá de compartir libros, ¿cierto? Somos los que de alguna manera tenemos que mantener un rol social hacia nuestras comunidades. Eso nos están pidiendo, que de alguna manera seamos soporte y contención de las necesidades de nuestra gente, de nuestras comunidades. Además, indicar que nosotros estamos súper de acuerdo con los valores IFLA, que ustedes ya conocen de alguna manera, que respaldan los principios de libertad, de acceso a la información, ideas y obras de la imaginación, libertad de expresión, que es tremendamente potente como tema, ¿cierto? Creer que las personas, ¿cierto? Pueden tener esta necesidad y el acceso a los recursos de información que nosotros tenemos que tener, ¿cierto? Y la convicción de que debemos proteger de alguna manera la participación en todas las entidades que permitan que esto suceda, ¿ya? Sin discriminar, y esa es una súper buena palabra, ¿ya? De dónde viene la ciudadanía, la discapacidad, el origen étnico, el género, la ubicación geográfica, el idioma o la filosofía o la parte política, la raza o la religión. ¿Qué significa esto para nosotros en el fondo? Significa, uno, establecer, ¿cierto?, que nuestro profesionalismo como eje dentro de este engranaje de motor de cambio, la innovación, el compromiso profesional y la inspiración deberían ser ejes motivadores para nosotros como profesionales. ¿Esto a qué se traduce? A buenas prácticas bibliotecarias que además a través de una serie de alianzas, cosa que quizás nosotros los bibliotecarios no estábamos muy a caballo de hacer, de aliarnos con otras entidades distintas a nosotros, ¿ya? Es de primera necesidad. ¿Para qué? Esencialmente, ¿cierto?, para poder obtener esa visibilidad que no se tiene de nuestra profesión ni de nuestros servicios. ¿Ya? Quiero tomar palabras de Naomi Klein, periodista, que en el año 2003 dijo que ser bibliotecarios era tener una profesión radical. Significa de reforma constante, de estar proponiendo dichas reformas, ¿ya? ¿Y qué nos pide la comunidad en el fondo? Que seamos defensores del conocimiento, no solamente compiladores de información. Que además tengamos la defensa por los espacios públicos, ¿ya? Por todos es sabida la situación de la cantidad de cierres de bibliotecas públicas y privadas, ¿cierto? Y que además sigamos compartiendo sin sumarnos, ¿cierto?, a licenciamientos pagados, ni préstamos pagados, etc. Para nosotros es súper importante como colegio mantener el concepto de que la información es un bien común, que no se tranza. ¿Cuáles son los valores que hemos establecido nosotros como nuevo grupo de trabajo en el colegio bibliotecario? Están a la izquierda, están publicados en nuestro sitio web. Pero, ¿a qué se apegan estos valores en el 16.10? En esa meta. Esencialmente, a poder mejorar la votación bibliotecaria en todas las bibliotecas del país. En colaborar como asociación profesional, ¿cierto?, con todas las escuelas de bibliotecología vigentes para formar nuevos profesionales con perfiles que sí, de alguna manera, hemos abandonado o los tenemos no contemplados, como por ejemplo los perfiles para las bibliotecas escolares. Sugerir a las bibliotecas universitarias para que aperturen sus colecciones y servicios a la comunidad, porque se puede trabajar en la flexibilización de los grandes proveedores y su sistema de licenciamientos, de forma que se vea el retorno social a las comunidades con más desventaja y que carecen de accesos hasta el día de hoy. Y, obviamente, seguir trabajando en nuestra ley de propiedad intelectual y su mejoramiento. Tenemos el privilegio de tener 20 excepciones, 20 excepciones que muchos de nosotros no tenemos cómo aplicar a veces, ¿ya?, pero las tenemos y podemos seguir mejorando. Se nos dijo, ¿cierto?, cuando se lanzó el programa de desarrollo sostenible, ¿cierto?, en el 2015, que había 17 objetivos, 169 metas y más de 230 indicadores. Ya alguno de los exponentes indicó cuáles o cómo nos debíamos medir, pero yo creo que hay mucho más donde nos podemos medir. ¿Por qué? Esencialmente, el eslogan de la agenda es transformando nuestro mundo, ¿cierto?, queremos la integración de estas tres variables tan importantes como el social, económico y medioambiental. Y dicha integración debe estar reflejada en la división de políticas nacionales que actualmente están, al menos en nuestro país, no definidas, no documentadas. Les dejo dos enlaces para que se empapen un poco de este esquema que, en el fondo, propugna tener un mundo más viable, más vivible y más equitativo, por sobre todo equitativo. Traje esta gráfica también que me gustó y que no encontré de dónde la saqué finalmente, pero le debo su autoría, ¿ok?, en un enlace, donde de alguna manera, ¿cierto?, agrupa estos 17 ODS. Y fíjense bien dónde estamos. Estamos en el 16, ¿cierto?, que habla de la justicia. O sea, tenemos una responsabilidad social que hemos estado postergando, tenemos un ambiente de justicia del cual nos tenemos que hacer cargo. Aquí también tenemos la interrelación de los ODS que generó David Leblanc en el 2015 también, para indicarnos que no estábamos solos en la aplicación de estos ODS, que están todos, todos absolutamente interrelacionados. Y también tenemos la posición que cumple el ODS dentro de las priorizaciones a nivel gubernamental y que es muy importante para efectos de la generación de estas políticas nacionales e internacionales. El 16, perdón, el 16 está en el puesto número 6. Podemos reflexionar mucho sobre aquello. Recordarles nuevamente el 16.10, ¿cierto?, que es la meta del ODS 16, del cual rescatamos, ¿cierto?, el garantizar el acceso público a la información, proteger libertades fundamentales, esto es mucha pega, y de conformidad con las leyes nacionales y acuerdos internacionales. Debo recordarles que nuestra Constitución es tremendamente apapachadora y contiene muchos artículos que avalan esta acepción. ¿Cuáles han sido los hitos importantes para nosotros como colegio bibliotecario y como grupo IAP y Comisión IFLA? Hemos estado los tres grupos trabajando. Primero, firmamos la declaración, ¿cierto?, de Lyon, perdón, tenemos el puesto 177 de firma, ¿ya? Se creó el decreto ley número 49 en el 2006, en abril del año pasado, que creó el Consejo Nacional para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Chile, con el cual nos pusimos al tiro de contacto, ¿ya? Participamos constantemente en la mesa técnica Bibliotecas del Consejo Nacional de Cultura y las Artes. Nuestras dos monitoras seleccionadas fueron a la capacitación IAP en Montevideo, Macarena, muchas gracias, y Lucía Bello. Empezamos a difundir a nivel de autoridades, ministerios, nuestras propias bibliotecas, alcaldes, a contar de noviembre del año pasado empezamos a difundir la Agenda y la labor de las bibliotecas en la Agenda. Creamos también una fanpage que se llama Agenda 2030 para bibliotecas y bibliotecarios de Chile, ahí les dejo la ruta también, que ha levantado actualmente aproximadamente 55 buenas prácticas. Sabemos que existen muchas más y sabemos que de repente uno mira lo que hace y no le da el valor ni el peso o la injerencia que tiene sobre su propia comunidad. Entonces es importante empezar a rescatar aquello. Hicimos nuestro primer taller de ODS y bibliotecas el 3 de diciembre con un grupo de compañeros, ¿cierto? Enviamos una carta masiva a los alcaldes vía transparencia, que es el portal más importante que podemos tener para poder contactarnos con ellos además del lobby. Y ya empezamos a agendar audiencias. Tenemos aproximadamente dos realizadas y tres en carpeta. Además, en enero del 2007 postulamos y quedamos como Consejo de la Sociedad Civil frente a DIVAM para tener un poco de opinión respecto al quehacer de las bibliotecas, ¿cierto? Nos reunimos con la Constitución de Comisiones y Grupos de Trabajo de la Agenda 2030 del Ministerio de Desarrollo Social a comienzos de este enero y nos anotamos todas las involucradas en la Comisión Social, en la Económica y en la Medio Ambiental para tener cubiertos los tres temas. También entregamos nuestra planificación IAP Chile en enero del 2017 con más de 23 actividades realizadas y en proceso, ¿ya? Creamos un video súper artesanal, ¿ya?, de las bibliotecas y agendas a comienzos de febrero para que nuestra comunidad estuviera en constante comunicación con nosotros y para un poco difundir el tema a nivel de nuestras comunidades, ¿ya? Y además dijimos sí al proyecto de mapeo de bibliotecas. Y en eso estamos trabajando, levantando datos. ¿Cuáles son las buenas prácticas bibliotecarias que hemos revisado? De noviembre a la fecha, ¿cierto? Hemos estado haciendo este levantamiento, hemos recopilado datos duros estadísticos de bibliotecas públicas y sus servicios. Tenemos creado un repositorio digital que tenemos que levantar y darle el ok en el servidor ya. Y estamos procesando la información para el mapeo. Quiero acá también ser muy profunda y decir que nosotros sí seguimos siendo espacios seguros, neutrales y públicos para nuestras comunidades. Y eso tenemos que tratar de mantenerlo. La única forma de que podamos garantizar el acceso a la información es que mantengamos esas características. ¿Qué nos falta? Consolidar la información tanto de bibliotecas públicas gubernamentales como privadas para obtener los datos para este mapeo. De ahí vamos a requerir mucha ayuda de la gente en las bibliotecas públicas, del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Motivación para subir en la plataforma IFLA todas las buenas prácticas que ustedes tienen en sus instituciones, ¿cierto? Y descubrimos, ¿cierto? Que no hay registro documental de algunas muy excelentes experiencias y que sería muy recomendable que los colegas y los encargados de bibliotecas y los administrativos y todo el personal involucrado en una comunidad con biblioteca logre evidenciar a través de un registro. Todos tenemos celulares ahora, todos podemos sacar fotos de una u otra calidad, pero sí se puede documentar. Acá vamos a comenzar con algunas buenas prácticas bibliotecarias. Las más emblemáticas tenemos ahí la de la UTEM con la lectura para ciegos, ¿cierto? Tenemos la bibliolancha y todos los biblios que de alguna manera nosotros mantenemos acá en Chile. Tenemos ahí una colega enseñándole huertos medicinales a los pequeños, ¿ya? Tenemos nuestras reuniones con la gente del DIVAM, con la gente del Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos la reinauguración de algunas bibliotecas públicas emblemáticas, esta es de la Araucanía. Biblioplayas, la guaguateca, ¿cierto? Y otra colega enseñándole cosas textiles o talleres artesanales a los chicos. Iniciativas hay, muchas. Por ejemplo, y aquí yo fui súper estadística y dije cuántos objetivos cumple cada entidad. Entonces, tenemos la biblioteca del Instituto Forestal, una biblioteca que es de carácter especializado, ¿cierto? Y que cumple cuatro objetivos, el 13, el 15, el 16 y el 17. Y aquí nos vamos a empezar a dar cuenta la duplicidad de objetivos, porque todos estamos tendiendo a lo mismo. Tenemos el programa de bibliotecas de DIVAM, que ustedes ya conocen, que es un programa absolutamente nacional, súper democrático en el acceso a la información, que ha abierto a muchas comunidades, inclusive a las migrantes, ¿cierto? Apertura no solamente en conectividad, sino que también en educación e información. Cumple uno, fin a la pobreza, cuatro, educación de calidad, siete, dieciséis y diecisiete. Vamos a uno que cumple con cinco. Uno, nueve, diez y diecisiete, la Biblioteca Pública Digital Física en Independencia, ¿cierto? Cuando se generó esta biblioteca pública digital, que es parte del Sistema Nacional de Bibliotecas, ¿cierto? Lo más importante es que los vecinos lograron llevar tics a sus domicilios, ¿ya? Lograron llevar tablet con los libros pedidos y los más entusiastas son efectivamente los adultos mayores. Tenemos la Biblioteca Nicanor Parra, que es una biblioteca de universidad, que tiene muchos premios internacionales, porque aunó siete bibliotecas de facultades de la Universidad Diego Portales, haciendo un tema de eficiencia a la energía, y por lo tanto cumple con el cuatro, siete, nueve, once, dieciséis y diecisiete. Yo creo que lo más que cuesta es tratar de identificar qué objetivo es el que estoy cumpliendo cuando estoy haciendo algo. Tenemos un emblemático también de la Biblioteca de Santiago, el préstamo de herramientas, cosa impensada. Entonces ahora estamos prestando muchas cosas inusuales. No solamente intercambiamos libros, no solamente compartimos libros, ¿ya? El 1, 4, 8, 10, 16 y 17. El programa Migrante, la Biblioteca Recoleta, Región Meritropolitana, también tiene seis ODSs, que alienta, ¿cierto?, e incrementa la participación de la comunidad migrante y oportunidades laborales también. Tenemos la Biblioteca David León Tongoy, de la región de Coquimbo, que es la primera biblioteca solar autosustentable de Chile, y que cumple con siete de los objetivos. La Biblioteca Popular del Proyecto Pilcú, de Puente Alto, que es una biblioteca comunitaria, organizada, que tiene que ver con la población caroburzúa de Puente Alto, en la región metropolitana, y que es liderada por un grupo de jóvenes y que, como decía Nicolás recién, ¿cierto?, se basa en la libertad, la solidaridad y el amor para trabajar. ¿Ya? Objetivos 1, 4, 8, 10, 11, 12, 16 y 17. Y, finalmente, voy a terminar con la que más objetivos hemos logrado identificar, que es la Biblioteca FIA de Minagri, que cuenta con una excelente colección digital que puede ser descargada desde su biblioteca, apoyando claramente las necesidades de información de agricultores y todo el mundo correspondiente. Efectivamente, las bibliotecas podemos promover la implementación de la Agenda 2030. ¿Ya? Que, de alguna manera, nos pide, ¿cierto?, buenas prácticas bibliotecarias, que sean inclusivas, que faciliten la adquisición y servicios para discapacitados visuales, motores, cognitivos y auditivos. No estamos preparados para todo la diversidad, ¿cierto?, de usuarios, pero podemos hacerlo. Ya mencionaba el mismo subdirector, ¿cierto?, de la Biblioteca Nacional, el programa Lee Escuchando en la Biblioteca Nacional, o ver bajo el agua de la UTEM. También tenemos énfasis en capacitación y desarrollo. Podemos crear esta serie de programas de capacitación adicionales a los que siempre hemos realizado, incluyendo la alfabetización informacional y la alfabetización tecnológica. Y, además, ¿qué nos demanda esta Agenda en su implementación? La difusión y responsabilidad social. Las biblioplayas, los bibliomóviles, las biblioblanches, los bibliobuses, las bibliotecas comunitarias son un ejemplo de eso acá en Chile. Volver a hacer hincapié en que entregar este folleto a nuestras autoridades ha sido tremendamente valioso, porque con esto se dan cuenta que las bibliotecas efectivamente estamos apoyando todos y cada uno de los ODS mencionados por Naciones Unidas. Ahora, la invitación es evidenciar que efectivamente los bibliotecarios somos confiables, somos fuente de información fidedigna, objetiva y confiable. Invitarlos también a compartir sus experiencias en nuestra fanpage. Y si no quieren colocarla en la fanpage, colóquenla en la plataforma IFLA para que podamos terminar el proyecto de esta encuesta. Y también los invito, obviamente, a la Biblioteca Nacional, acá en la Sala Ercilla, mañana a las 18.30, donde nuestras capacitadoras van a entregar el impacto que han visto en la aplicación de los ODS en nuestras bibliotecas. Que es un tema que no estoy tocando yo hoy día. Compartamos entonces las experiencias. Sean todos bienvenidos. Tenemos mucho por hacer. Gracias por su atención. Aplausos.